¡Hola! Y los fraygays, si es que les gustan los fraygays, bueno, igual los voy a hacer También esperan muchas más sorpresas en mi canal Si es que tengo tiempo para hacerlas Y dinero también Estoy ahorrando mucho para hacer un cosplay Mi segundo cosplay Bueno, eso ya estará otras noticias en otro video Más tarde tal vez O mañana, o el domingo, bla, bla Espero que les guste mucho este video Vayan a disfrutarlo, compártanlo con la familia Si no quieren O con sus hermanos En Facebook, Twitter, bla, bla Ok, vamos a hablar El tema de esta semana es Tips para Fugoshis y Fugundashis Bueno, también aplica para los que sean fans del Yuri o del Hentai Hentai no me gusta Ok, son tips así de Los que puedes usar para cuando estés en internet Cuando le vas a decir a tus papás O tu familia que ves este tipo de cosas Así que espero que les guste Disculpen las actuaciones chafas que hago, pero Aquí vamos, por falta de promoción No tenemos más gente, jajaja Ok, empezamos Ok, ahora vamos a hablar cuando eres mayor de edad Cuando eres mayor de edad Yo digo, yo creo Y yo he leído La verdad Y me han dicho Que cuando ya eres mayor de edad A tus papás ya como que no les importa lo que te pase Eso sí, cuando es muy preocupante Obviamente Pero cuando ya eres grande Ya sienten responsabilidades para ti Ya les viene valiendo un kilo lo que veas en internet La verdad Yo quiero ser mayor de edad Bueno Les viene valiendo un kilo lo que vean Pero Vamos a decir lo que van a decir cuando eres mayor de edad Y Tienes que decirles que te gusta el Yao y el Yuri Empecemos Esto No tengo algo que decirte Sí, hija ¿Qué es? Bueno Me gusta un género llamado Yao y que es amor de hombres No sé si tengan algún problema Bueno, hija Mientras no se los muestres a los niños pequeños Si no hablas tanto de esto con nosotros Estará bien Pero por favor Si vas a usar la computadora No lo muestres a tus hermanos Por favor Ok, mamá Gracias Me voy Bye, bye, bye Ok, neta Esto sí puede pasar No sé ustedes Si eres mayor de edad y estás viendo este video Por favor, coméntanos ¿Qué le dijiste a tus padres cuando digitabas con el Yao y el Yuri? Cuando le dijiste que veías esto Y cómo reaccionaron Pero ahora vamos con el peor lado Cuando eres menor de edad Cuando eres menor de edad Neta, les va importando mucho lo que veas en internet Ya que esto puede inculcar en tu forma de ser Ok, empezamos Esto Mamá, papá Tengo que decirles Sí, hija ¿Qué es? Ay, miren No me digas que tienes problemas con el novio Con la novia O O O O que tuviste problemas con el padre No, no, no Tú debes ir a misa A rezar A las 8 de la mañana Y les puedes dejar como barra Y la dijan Ay, mi niña ¿Qué tienes, bebé? No, pues Mamá Me gusta en general de la anime Llamado Yao y O Xenonai Y eso quiere decir que Es amor entre hombres Es súper kawaii, mamá No sabes lo que Hija Hija Solo tengo algo que decirte Mañana mismo te vas a exorcizar Y también vas a ir a confesar con el maldito padre Durante tres pinches horas Para que digas ¿Qué carajos viste? Hija de tu padre Venga Venga a tomarme Es súper En la computadora De tus metros Hasta que termines De contar En la universidad La verdad Creo que sí Mi mamá no lo accionó tan feo Gracias a Gaga Mi papá Me dijo Vamos a hablar De lo que ves Ok Cuando eres hombre Y te gusta el yaoi Por toquito Papá Tengo algo muy importante Que decirte Si hijo ¿Qué es? Puedes confiar en mi niño Dígalo Mi hijo Machón Está acá Que solo ve mujeres Pues bueno Viejo mío Tengo que decirte Que me gusta en general del anime No me digas Henta Yuri Ah Ese es mi niño Ya dígalo Dígalo Yo voy a Yo voy a respetarlo Como muy padre Que soy Que no No discriminan Y no voy a poner esto Y ahorita Lo que le gusta Más que yo Es expresar No pues No es nada de Yuri Bueno Sí ve un poco Pero no es eso Bueno Lo que a mí me gusta ver es Yaoi Yaoi ¿Qué es eso hijo? ¿Qué es eso? No me suena bien Hijo ¿Qué es eso? Bueno Yaoi es Amor entre hombres Ya sabe Beso Caricia Agasajo Relaciones Fútbol Fútbol No eres un niño No eres un niño Menor de edad No eres un hombre La verdad A mí me ha pasado Ya Bueno Ahora sí Vamos a dar los tips Para cuando estés en internet Estás leyendo Yuri o Yaoi Primeramente Si estás en internet En Google Chrome Si lo ves que lo tienes Yo no lo tengo Bueno En Google Chrome Hay una aplicación No me acuerdo Como se llama Pero en la cual Puedes andar en internet Pero sin dejar historial Esto es una gran ventaja La verdad Bajar el Pobre Chrome Ok La segunda El segundo tip Es también De que luego Luego que termines De leer Yaoi Vayas a tu Israel de Del internet Y lo borres Por completo Si usas Computadora personal Es mejor que le pongas Una clave A tu usuario Para que no le entren Luego luego O también Usar carpetas Invisibles Para guardar tu Yaoi O también Si se te hace Un poco difícil También puedes mandarte Tu propio Yaoi A tu cuenta de correo O a otra cuenta Que te hayas hecho Y ya tendrás A salvo tu Yaoi O también Puedes comprarte Una memoria Nueva O una que ya uses Pero que nadie más sepa Que la tienes Y guardar todo tu contenido Yaoi que tengas Y guardar en un lugar Donde tú nomás sepas Que la puedes encontrar Si no es que tienes Hermanitos metiches Y que la encuentran Y se la muestran a tu papá Tampoco que si tienes Ya en una memoria Que utilices siempre Yaoi Que tengas Yaoi adentro Nunca se la prestes a nadie Ni la usas en la escuela Yo sé cómo se siente Que la usas en la escuela Y tu maestra cache Que tienes Yaoi adentro Lo bueno No les has dicho Sobre eso También Si ya compartes Con tus hermanos O con tu familia Esto del amor De Yaoi Y comparte este video Ponle me gusta Compártelo en Facebook Twitter Bla 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 Donde tú quieras Comenta la manita arriba Onigashima Y nos vemos Hasta el Friday Que viene Bye bye Ay 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 hermano Uuuu Lejosito Es de mi agua Lejoso mágico No Ay 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 ¡Suscríbete!